¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Romember V2 Vamos a ver, os quería hablar un poquito sobre esta serie, ¿vale? Sobre esta serie y sobre lo que suele pasar con las series, ¿no? Muchos me pedís, sube rumbo a primera, estoy seguro, muchísimos queréis esta serie, ¿vale? Pero yo, esta serie cuesta mucho hacer, porque básicamente lo que estoy haciendo No solo es editar todos los partidos que suelen ser uno en cada capítulo Que quiero que dure poquito, unos 5 o 6 minutos como mucho Estoy haciendo 5 partidos en 5 o 6 minutos, o sea, eso es mucho reducirlo Y además, aparte, quiero que veáis pues cada movimiento que hago, ¿no? Cada contrato, cada forma física, cada jugador que ficho Quiero que vayáis viendo un poquito pues en qué me voy gastando el dinero Y todo eso son más clips, no solo son 5 partidos Sino podríamos decir que igual son 10 o 12 partidos los que, o clips, ¿no? Los que edito, pues para poder hacer un capítulo de estos Y francamente siempre me suele ocurrir lo mismo Por eso este tipo de series me gustan, me gusta hacerlas Pero suelen tener mucha acogida al principio Y al final acaba decayendo y acabo por dejar la serie, ¿vale? No me gustaría que esto pasara en este caso, ¿vale? Así es que por favor os pediría que sigáis apoyándola, ¿vale? Sigáis apoyándola y sigáis viéndola Porque si no, para mí es bastante confuso, ¿vale? Porque entiendo que muchos queréis que suba esta serie Pero al final acaba sucediendo que la ven 4, ¿vale? Y ya digo, lleva demasiado trabajo para esto Bueno, pues quería aclarar esto Continuamos con la serie, ¿vale? Por supuesto, ya sabéis 500 likes, siguiente vídeo Me jode un poquito eso, ¿vale? Pues que contra más divisiones más altas estoy Parece que menos lo ve la gente Pero bueno, ahí vacío por la banda Vamos a ver qué se inventa Ese centro raso Se tropiezan ahí, el portero, el defensa No sé, se hace un poquito de lío Y Bufal se aprovecha y marca el 0 a 1 Minuto 64 ahora Tiene Bufal el balón para la cacete La cacete, qué bien la pared con Bufal Ojo, el lag El balón por arriba para Sio Y Sio, ratatatatata Machacaba la red 0 a 2 0 a 2 Y en el minuto 78 Lo intenta el rival con Lewandowski Vamos a ver, va a pisar a área Hay que aguantarle un poquito ahí Otra vez el lag Fue muy asqueroso Estuvo así todo el partido, ¿vale? El lag Y mis defensas se tropiezan Y ya veis Cómo acaba la jugada, ¿no? Pues 1 a 2 Ya está El partido fue bastante tranquilito, ¿vale? Tenía todo el rato el dominio del balón Incluso fui ganando 2 a 0 Así es que no me supuso demasiado problema Estáis viendo 4 ganados, 1 empatado, 1 perdido 13 puntos 3 necesarios para conseguir esos 16 puntos Que nos darían el ascenso Y nos quedan 4 partidos O sea, si en 4 partidos no ganamos 3 O sea, no ganamos 1, quiero decir O sea, que podemos perder 3, ¿no? Que es lo que quería decir Bueno, ya estáis viendo El equipo de nuestros rivales Bastante, bastante potente, ¿no? Y bueno, tenía esta jugada con Berratti Y me acababa haciendo ese gol En el minuto 27 Después esta con Müller Para Bumejan Que jugaba con Müller Y Müller machacaba el arco Bueno, pues desde esa distancia Este es nuestro gol En el minuto 68 Fijaros el pase Qué bueno Y acaba marcando Bufal Bueno La pérdida de tiempo Yo lo sigo diciendo Eso es una mierda, tío Pero bueno, da igual Cada uno que juegue como le dé la gana ¿Vale? Perdemos este partido Pese a que, bueno Pues yo pienso que Que me lo comí bastante ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un poquito Las estadísticas y demás Ya sabéis que yo no tiro Desde fuera de la área Por eso es la precisión De tiro que tengo Es bastante mejor Porque tiro desde dentro Pero bueno Al margen de todo esto ¿Vale? Partido perdido Tenemos Nos quedan 3 partidos Para ganar uno Eso sí Tenemos Bueno, pues un par de jugadores Igual que cambiar La cacete está lesionado Bueno, vamos a ver Si podemos hacer Que tengan Que tenga el mayor número De química posible El equipo Y Que tenga el mayor número De jugadores Pues que Que tengan muy buena Forma física ¿Vale? Ponemos a la cacete Como reserva Para que nos deje jugar El partido No tenemos No hay pasta No hay pasta Así es que bueno 3 partidos nos quedan Tenemos nuestro siguiente rival Que es una BBVA Y bueno Una BBVA Con De Gea de portero ¿No? Y aquí está Bufal Fijaros La segada Se va del portero Intento el centro de Rabona Recupera de nuevo Ahora sí consigo el centro El rival despeja El balón lo va a recoger Sio Que juega con Lucas Lucas para Encolou Vamos a ver Encolou Que pase más bueno para Sio Que se encarga de materializar El 0 a 1 Vamos a ver Porque aquí está Con Busquets Y fijaros Esto lo odio tío Es que se va de todos Se va de todos Bueno se va bien Ahí mete el gol Con Busquets Y me acaba empatando el partido 1 a 1 Minuto 67 Bueno Pues ya estáis viendo ¿No? Tampoco lo conseguimos ganar Un empate hemos rascado Nos faltan Dos partidos Nos faltan dos partidos Y necesitamos Dos puntos ¿Ganaremos el siguiente partido? Vamos a ver Vamos a ver Ya empieza A complicarse la cosa ¿Eh? ¿Cómo es este juego? ¿Cómo? Me he complicado ¿Qué pensáis vosotros? ¿Me he complicado yo? ¿O el juego hace que se me complique la vida? ¿No? Porque yo creo que sigo jugando igual ¿No? Además los partidos Los juego del tirón Que no es que juegue De un día para otro O sea Hay rachas buenas Y rachas malas Pero si estás con una racha buena Coño Lo normal es que siga ¿No? Y que no empiece una mala ¿No? Fijaros Bufal Que jugador Y que golazo Madre mía Que golazo Minuto 10 Y acaba Bufal Haciendo ese tremendo chicharro Aquí despejaba Mi portero de puños Y con Konoplianka El rival Acababa marcándome Ese gol Y me empataba uno El partido Minuto 14 Fijaros Ojo al dato Minuto 14 1 a 1 ¿No? Bueno Pues aquí teníamos el balón Con Val para Encolou Encolou con Bufal Bufal con Sio Sio que se la dejaba Y a Boli Y Boli con ese recorte Se hace con el rechace Y acaba metiendo Boli El 1 a 2 Minuto 27 Vamos a ver Continúa el partido Lucas que le echaron el largo A Encolou Vamos a ver Encolou Se para Hace un centro del revés Ahí está Sio Remata Gol Venga 1 a 3 Minuto 31 Bueno Está controlado el partido 1 a 3 Vamos ganando Bueno Minuto 67 Empieza el desastre nuclear Ahí estaba Griezmann Se lleva Habéis visto Es como que El balón se despega De los pies de los jugadores Bueno En fin Ahí veis Ese rechace Que le cae a Griezmann Se vuelve a llevar el balón Se lo quitas Da igual Lo vuelve a recuperar Y se va de todos Y me acabo empatando a 3 No puedo hacer nada Chicos O sea Lo siento Pero no puedo hacer nada Acabamos empatando a 3 el partido Y nos queda Un único partido Y necesitamos Un puntito Conseguiremos subir a cuarta Conseguiremos subir a cuarta Porque madre mía Ya estáis viendo además Me faltan contratos Me falta forma física Me falta un poco de todo Está en la mierda el equipo O sea Voy a tener que hacer Inventos raros aquí ¿No? Bueno Lo vamos a dejar Chicos Lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Ya sabéis ¿Vale? Lo que he hablado al principio ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces De continuar con la serie Me daría mucha tristeza Tener que abandonarla ¿Vale? Pero esto Pero esto No depende de mí Depende de vosotros Porque yo no voy a estar Trabajándome un montón de vídeos ¿Vale? Y que no tenga O sea Y que la gente A la gente no les guste Porque si no le gusta Apague Vámonos Bueno chicos Lo dicho Un saludito Chau 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 chau